Es muy probable que el Senado de la República no alcance a dictaminar antes del 30 de abril tres iniciativas de leyes secundarias derivadas de la Reforma Política Nacional. Es necesario que haya un consenso de todas las fuerzas políticas para sacar adelante esos ordenamientos, dijo Gerardo Sánchez García. Es muy importante que en la Reforma Política tengamos un consenso y acuerdos, que no salgamos el PRI con el PAN y el verde, sino que salga el PRI, el PAN, el verde y el PRD. Es decir, que le demos la legitimidad necesaria para que esta Reforma Política tenga el alcance y también el mensaje que la sociedad espera de unidad y de certidumbre en una reforma de esta naturaleza. Las iniciativas a aprobar son la de partidos políticos, la de procedimientos electorales y la de medios de impugnación. Y hay que recordar que esto no es una reforma menor, son las reglas de la competencia, cómo se va a regir la nueva institución, el Instituto Federal Electoral, el IFE, que ahora es Instituto Nacional Electoral y que va a trabajar en sistema con los organismos públicos, locales, electorales, de las entidades federativas. El cronograma marcado por el propio Congreso de la Unión determina que las iniciativas se dictaminen antes del 30 de abril. Pero los senadores y diputados federales salieron de vacaciones de Semana Santa y regresan a sus labores hasta la Pascua. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.